Esta idea de Fundación Telefónica de promocionar un curso de Big Data, que es una tecnología relativamente reciente y que está cobrando cada vez más importancia, de promocionar este curso con estudiantes venezolanos y el hecho de que hayan 30 estudiantes venezolanos que se hayan inscritos en el curso y estén dispuestos a tomarlo, pero es un avance tecnológico importante. Entonces, la Fundación Telefónica nos está prestando una ayuda valiosa en la formación de nuestros estudiantes en el momento que esos estudiantes tienen las distintas carreras, las distintas ingenierías de varias universidades, no solo en la Universidad Ciudad Morial.